Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer un conjunto de baños con estos elementos que tengo para reciclar, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. El primer elemento que voy a reciclar es esta bandeja de corcho, voy a utilizar trocitos de libro, también podéis utilizar trocitos de revista y cola blanca o pegamento o resistol, diluido con un poquito de agua. Voy a forrar toda la bandeja para darle un poquito más de consistencia. Yo he utilizado las hojas de un libro que tenía para reciclar, pero podéis utilizar hojas de catálogo, hojas de revista o cualquier tipo de papel que tengáis por casa para reciclar. Voy a cubrir con el papel solo la parte superior de la bandeja. Ya se secó el papel de la bandeja y ahora vamos a pintar con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color siempre todos los elementos del conjunto. Esta botellita que es un dosificador de jabón y también esta cajita que es una caja de crema, que es un bote de práctico, también va a ser uno de los elementos de este conjunto. Empezaremos pintando la bandeja a la cual habrá que aplicar dos capas de pintura para que se quede completamente blanca. La pintura a la tiza es perfecta también para pintar sobre cristal y además no necesita ninguna imprimación previa. También voy a aplicarle dos capas para que se quede completamente blanco. Y con la pintura a la tiza también voy a pintar la tapa del bote. Voy a aplicarle dos capas también porque es un color oscuro y tiene que quedar completamente blanco. Ya veis que cubre también el plástico perfectamente. Y aunque ya tiene un color blanco quiero quitarle el satinado y quede en el mismo tono que todo el conjunto. Así que voy a pintar también la parte de abajo del bote con la pintura a la tiza de color blanco. Para decorar el conjunto voy a utilizar esta lámina de papel japonés o papel soft y voy a recortarla con un pincel y un poquito de agua. Como veis se recorta muy fácilmente simplemente humedeciendo y rompiendo el borde. Este papel es muy fácil de aplicar y no se arruga así que es perfecto para principiantes. Lo compré en Dipinto Di Blue así que os voy a dejar el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Así como el enlace a todos los productos que voy a utilizar en este trabajo. Voy a ir recortando por separado cada uno de los elementos del papel para decorar mi conjunto de baño. Ya tengo colocado el papel soft o papel japonés y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento Paper de American Deco Art. Este pegamento se aplica muy fácilmente sobre el papel y se queda pegado. Como veis con pinceladas largas desde el centro del dibujo hacia afuera. Vamos pegando las florecitas en las esquinas de la bandeja y en la parte central. Como veis es muy fácil y además el papel japonés no se arruga. Ahora vamos con el dosificador de jabón que es de cristal. Vamos a acoplar el papel, lo vamos a colocar en su sitio y lo vamos a pegar con el pegamento para decoupage. Lo aplicamos por encima del papel con el pincel con pinceladas largas desde el centro del dibujo hacia afuera. Por si no lo sabes te comento que tengo otro canal de manualidades y que tienes el enlace arriba en la esquina de tu pantalla para que te suscribas y marques la campanita ya que subo vídeos nuevos cada semana y no quiero que te pierdas ninguno. De la misma forma vamos a decorar la parte de abajo del bote de plástico. Ponemos el papel soft o papel japonés y vamos aplicando el pegamento por encima. Como veis no se arruga y se pega súper bien. Ponemos la pintura acrílica de American Deco Art en color rojo verde. Para que sea verdadero voy a pintar el borde de la tapa. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz satinado Dura Clear de Deco Art sobre todos los elementos de este conjunto. Voy a empezar por la botellita de cristal del dosificador de jabón. Continuamos con la bandeja. Una vez seco el barniz voy a agregar estas cintas adhesivas. Voy a agregar las cintas adhesivas con perlitas en el borde de arriba de la tapa. Y también en el borde de la bandeja y lo voy a pegar con silicona fría. La idea de las perlitas es opcional. Siempre os digo que este tipo de adorno lo pongáis o no según vuestro gusto. Pero es que el borde lo veo como muy desnudo. No sé, no lo veo como terminado. ¿Tú qué opinas? Dímelo en comentarios. Y aquí tengo el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.